Julio Castillo es un santo con olor a diablo o un demonio con cara de ángel. Su figura siempre ha sido endiabladamente beatífica. El teatro realmente sucedió como un accidente, como un poco chistoso. Desde hace 20 años, Julio Castillo ha desplegado en el espacio teatral su sentido irrepetible de la vida. Todo mi teatro tiene que ver con mi infancia y con mi historia, con mi barrio de Santa Julia. Siempre he trabajado en mi teatro la marginación porque de ahí provengo. Julio de Santa Julia, el mítico barrio de ladrones, borrachos y desheredados, no hay en estas palabras una gota de remordimiento. Creo que nadie en nuestro teatro ha reflejado como tú la condición humana de las pobres gentes, de esta ciudad de infierno que tanto significa para ti.